Escuchando corridos y un tecno yo así soy, le caigo en 5 a tu casa, por ti yo voy Nata Montana suena hasta la mañana, defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno yo así soy, le caigo en 5 a tu casa, por ti yo voy Nata Montana suena hasta la mañana, defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno yo así soy, le caigo en 5 a tu casa, por ti yo voy Nata Montana suena hasta la mañana, defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno yo así soy, le caigo en 5 a tu casa, por ti yo voy Nata Montana suena hasta la mañana, defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno yo así soy, le caigo en 5 a tu casa, por ti yo voy Nata Montana suena hasta la mañana, defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno yo así soy, le caigo en 5 a tu casa, por ti yo voy Nata Montana suena hasta la mañana, defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno yo así soy, le caigo en 5 a tu casa, por ti yo voy Nata Montana suena hasta la mañana, defendí de llorar Valenciaga o de Prada